Hola, ¿cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Hoy los saludo desde Puebla, La Bella. Hoy los saludo desde un territorio, pues bueno, ajeno a lo que es el Centro de Operaciones del Blog Centroamericano en Las Vegas. Estamos con otras asignaciones especiales o profesionales, como se las quieran llamar. La gente que le gustan las peleas en jaula, las actas comerciales mixtas, bueno, estamos cubriendo y produciendo un evento para la empresa más importante de este deporte en Latinoamérica. Sí, que estoy en Puebla, México. Pero bueno, también contento de estar siempre conversando con ustedes, siempre estar en contacto con ustedes. Gracias a la gente que me escribió ayer nuevo en vivo. Pero bueno, hoy estamos de nuevo aquí, obviamente, para platicar de lo que está pasando y lo que a la gente le gusta o la gente creo que está buscando en redes sociales. Hay un tema que creo que ayer fue tendencia, pero no se puede, creo que, tomar a la ligera. Y es que debutó Marvin Ávila Jr. con Antigua. Pierde su equipo, si es cierto. Hace una asistencia, no es titular. Pero señores, yo creo que este debut, y hay que tomarlo con pinzas, hay que cuidar mucho a este jugador, puede marcar el antes y el después en ofensiva por una selección que sufre mucho buscando delanteros, sufre mucho buscando a jugadores en ofensiva. Y me parece, por lo que he visto en selecciones menores, por lo que vi a cuenta otras, porque no puedo ver todo el partido, de Marvin Ávila, con Antigua, me parece que estamos ante el nacimiento de una figura del fútbol centroamericano, sin vender humo, sin irnos a maximizar las cosas. Yo soy de los principales críticos de la gente que empieza como a vender espejitos o a vender falsas ilusiones o a meterle ideas a la gente de que cada jugador que sale es un crack. No, pero hay ideas o hay temas que creo que no se pueden dejar por un lado y darle un mérito a este chico que mide, en primer lugar, 1'78". Es decir, no es un chico bajito, que es de las cosas que más le duelen al fútbol guatemalteco, ¿no? Tener delanteros de no muy buena estatura. Es un chico que tiene potencia, es un chico que viene también, obviamente, de la región de Izabal. O sea, por genes, por ADN, es un tipo fuerte. Yo creo que también es un tipo que tiene una mentalidad, pese a su edad, y me lo decía Marvin Cabrera, una mentalidad muy madura, ¿no? Es un tipo que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va. Y escuchaba también declaraciones acerca de qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que sueña un chico como ese. Y él hablaba de que él quiere ir al Boca Juniors, él quiere ir a Madrid. Y a mucha gente le podrá parecer, no sé, quizá arriesgado, quizá fantasioso, quizá fuera de lugar. Pero yo creo que eso habla también de la mentalidad que tiene este jugador. Y también de la buena proyección o del buen ojo que tiene Antigua, porque, bueno, toman a Óscar Santis, se va. Asumo, no conozco las negociaciones, pero aunque no le dejaron ningún tipo de cláusula para salir, asumo también que tendrán en cada negociación o en cada pase del jugador un porcentaje, como dictan, pues, los cánones de FIFA por formación de jugadores. Quiero pensar, sería justo también, creo yo. No lo estoy diciendo como una crítica, sino lo estoy diciendo como que Antigua también está... ¿A qué voy? A que Antigua está desarrollando un modelo de negocio o un modelo deportivo interesante, porque eso ha adolecido en el fútbol de Guatemala, y Centroamérica también. El club es que desarrollan talento y lo mandan al extranjero. ¿Por qué? Porque se beneficia el jugador, se benefician ellos, ya no es como antes que, ah, que para que salga quiero tanto dinero, y aquí al frente no. Yo creo que si se ve a futuro en jugadores como Marvin Ávila en este caso, yo creo que puede ser incluso el mejor negocio que ha hecho Antigua en su historia. Y Marvin Ávila, como repito, me gusta a mí ese tipo de jugadores descarados que va al frente, que le gustan los retos, pero que también sabe divertirse, ¿no? Yo veo a ese chico jugando y lo veo como un tipo que se divierte en el campo. Eso es importante. Y me recuerda mucho, obviamente, cuando arrancó Carlos del Pescador Ruiz, tenía un compañero en ese mismo espacio que consideraba que era muy arriesgado o muy adelantado pensar que este jugador podía llenar zapatos de ese calibre. Pero yo creo que este chico, si se aplica, puede ser de esa misma estatura o incluso más. Porque lo veo, como repito, bien liderado. O sea, es decir, está su mamá todavía con él. Lo veo que está desarrollando o quemando etapas, que es otro punto importante que tampoco pasa mucho allá. Y es un tipo que, repito, tiene la vista puesta en lo más grande, en un premio mayor. No está pensando en jugar en comunicaciones, no está pensando en jugar en municipal. ¿Y por qué no? Digamos, si él quiere jugar en España, quiere jugar en Europa, pero se comparte en una figura de la Liga MX o una figura de la MLS, pues yo creo que también hay un adelanto importante en la carrera de este jugador. Entonces, a mí me gusta lo que está pasando con él, porque no pasa habitualmente, porque no es algo que, repito, hacen mucho los clubes. Y como insisto, es algo que le sirve tanto a él como jugador, así como a la antigua y al fútbol, en su formato de operaciones. Porque, como repito, regularmente o como pasaba, cuando había un jugador medianamente bien, había una cláusula de rescisión, una cláusula de salida. El club quería un dinero al frente, como dicen, para poder dejar salir al jugador. Y ya, aquí creo que se ve al futuro. Por un ejemplo, Keylor Navas. Aparte de esa prisa, hay un club de su formación, algo así de coronado, no recuerdo muy bien el nombre en este momento. Pero ese club ha recibido una parte mínima, si quieres, en cada transacción que hace Keylor Navas en Europa. Es decir, por cada contrato que hicimos con Real Madrid, con Paris Saint-Germain, ellos siguen recibiendo un dinero. Entonces, es un modelo de negocio, como repito, que ayuda al jugador y ayuda también a todos los clubes. Entonces, me parece que lo de Barwin Ávila Jr. me gusta, me invita a pensar en que es un jugador. No, tampoco para esta eliminatoria. Hay mucha gente que decía en redes sociales que lo ya meten a que... No, no, no hay que quemarlo. El chico tiene 15 años, lo compite 16 ahorita en marzo. Yo creo que va bien, yo creo que su próxima parada puede ser, si llega al Mundial, sub-20, ahí sí puede dar estirón, ahí sí puede, pues yo creo que será una figura. Y luego pensar también en alternarlo con la selección mayor, pero no hay que quemarlo, no hay que adelantarlo. Casos concretos para ponernos en la actualidad del tema. Recuerdo la gente que será de mi edad, tengo 46 años, pues son contemporáneos míos. En el 97, Guatemala contra Chile, Antofagasta, se pierde 4 a 1. Era la época en la que Juan Carlos Plata estaba pasando por una etapa de sequía goleadora. Recuerdo que le dan un penal y lo falla. Y luego iba a Martín Machón a marcar el descuento. Pero a qué me refiero en ese partido debuta José Quiroa. A los 15 años. No, y las cámaras, no, y la prensa, y no, y esto. ¿Pero qué pasó con él? Nunca llegó a destacar. ¿Por qué? Porque lo tiraron directamente a los leones sin ningún tipo de preparación. Pues obviamente iban a quemar. Quizá pudo ser una figura, no sabemos. Quizá pudo ser un jugador que daba para más, pero no sabemos. Simplemente en ese rato, en ese partido, en ese lastre de vida, él servía para cumplir con ciertos canones de marketing que manejaba muy bien el equipo de Miguel Ángel Brindisi, que luego, bueno, dijo que lo había amenazado y que se iba, ya saben, las cosas, o de los cuentos chinos que le han dado siempre a los federativos y también en muchas ocasiones a la afición guatemalteca. Entonces, ¿qué pasó con el chico? Se desapareció. Jugó con comunicación hace un tiempo y no pasó nada. Nunca llegó a destacar. Y con un árbol en Ávila es distinto porque veo que viene de un club pequeño como Santa Lucía, destaca en un sub-15 en el que me decía Yair García que ya no estaba con las elecciones, que me decía, llegó gente de Estados Unidos a hablar con él o a verlo. Pero obviamente es un menor de edad, es el problema. Entonces, si no está la mamá o no está, pues obviamente un tutor, es muy complicado que puedan entrar a negociar con él. Pero ahora que llega con Antigua, con gente que sabe mucho de salida de jugadores, en el caso de Duay de Antonio Pesarosi, que es un, a mi criterio, una muy buena influencia para él. Y platicábamos hace tiempo también en este espacio con Pesarosi y Messi, es que el territorio europeo está abierto, simplemente hay que saber llegar. Y en este caso me parece que Marvin Ávila, primero tiene la ambición, segundo tiene las características, tercero tiene la juventud y cuarto tiene el apoyo. Entonces es un proyecto de vida o un proyecto de fútbol que creo que puede dar dividendos. Entonces, mucho ojo, aquí la reflexión que hago son dos cosas. Una, que arrancó, que arrancó bien. No importa que Antigua sea el último lugar, ojalá que no sea así, ¿no? No importa cuál va la antigua como club, pero que el tipo empiece a jugar, empiece a desarrollarse, empiece a tener un carácter, una personalidad. Segundo, que empiecen a tenerlo con selecciones juveniles, juveniles. Porque hay mucha gente, yo sé, con esa premura, con esa avidez de goles, dicen, no, que lo llamen, que sí, que llamen a Jorge Escobar, que llamen a puros chavos. La cosa no funciona así. Sorry, no funciona así. Yo sé que hacen falta goles. Rubio Rubín no lo van a mover en este titular. Aquí creo que lo que se está hablando es quién lo va a acompañar. Porque Rubio Rubín, cuando está conectado con el equipo, es muy bueno. No es un mal jugador, simplemente no está teniendo actividad. Y hay que tener en cuenta que un jugador que llega fuera de ritmo, no va a rendir igual. Punto dos, cuando hay una alternativa de peso, pues yo creo que las cosas cambian. La competencia cambia también. A las pasadas hacíamos un recuento de los delanteros, de los goles que no ha hecho Guatemala. Y la verdad que los números son muy, pero muy preocupantes. Pero bueno, es un tema para otro espacio. Aquí el tema es que, bueno, con la gente que está celebrando el debut de Marvin Avila, qué bueno, véanlo así, celébrenlo. Porque no es usual que un jugador debute de esa edad. No es usual que un jugador tenga esas características en el medio guatemalteco. Recordemos, también su papá fue un buen jugador. Y quiero pensar o quiero asumir que también puede ser esa parte de historia, esas historias en las que el papá fue un jugador regular, regular a bueno, y que el hijo, pues obviamente, pueda superarlo. Porque realmente nunca hay dos glorias buenas. Nunca hay un papá bueno y un hijo bueno, ni al revés. Simplemente hay uno bueno y uno regular, o uno bueno y uno malo. Entonces, en el caso de Didi Mann, era un buen jugador. Creo que pudo dar más. Él lo decía también hace poco, que él esperaba que su hijo no cometía los errores que él cometió. Pero bueno, es una historia pasada. Ya no se puede hacer nada. En el caso de Avila Jr., me parece, y recalco y reitero, sin vender humo y sin maximizar las cosas. Simplemente, ya después es muy fácil hablar con el periódico bajo el brazo. No decir, no, ya pasó, yo dije. No, aquí lo estamos diciendo. Me parece que es un jugador a tomar en cuenta. Simplemente no hay que quemar sus etapas. No hay que correr con él. Hay que llevarlo poco a poco. Y yo creo que él es un jugador en el que hay que empezar para el próximo proceso. En este proceso no es un jugador útil. Y no porque no sea muy jugador. Simplemente no tiene el peso todavía. Está demasiado joven. Y yo creo que sería como un riesgo para él quemar su carrera con una responsabilidad de esas. O bien, me equivoco y empieza a meter goles como loco en la liga. Y no le queda otra a Atena que convocarlo. Esa también es otra posibilidad que no estamos contemplando. No que este año que cumpla 16 y empiece a marcar goles y goles y goles. Entonces, bueno, eso cambia la ecuación. Pero también estamos hablando de otro escenario. Entonces, todo es posible en el fútbol. No sé, quisiera que de repente tengamos un Yamil Lamal en Guatemala o en Centroamérica. Porque es un plazo a nivel regional. Pero en este caso creo que yendo por partes y yendo específicamente al caso de Marvin Avila Jr. Señores, pongan en la firma. Ese chico va a destacar. Ese chico no va a ser del montón. Y repito. Y también aclaro. No soy vendehumo. Recuerdo mucha gente que hablaba del Mundial Sub-20. Que preguntaron por fulano. Que preguntaron por Figo Montaño. Que no tengo duda que es un buen jugador. Pero en el Mundial estuvo desaparecido. Fue de los peores jugadores de ese club. Entonces, como que no habían simplemente un interés o indicios de que la gente pudiera interesarse en él. En el caso de Marvin Avila, de buena fuente, de gente que lo ha dirigido, me han dicho. O sea, sí, preguntan por él. Lo están monitoreando. Lo están siguiendo. Entonces, mucho ojo. Yo creo que la antigua, repito, la antigua está poniendo, creo yo, un sistema muy, pero muy interesante en el fútbol. Y qué bueno, repito. Qué bueno por ellos. Qué bien por los jugadores. Y ojalá que se siga, pues, acrecentando el número de jugadores juveniles que debutan en la Liga Mayor. De hecho, hay un punto importante. Que para debutar en la Liga Mayor, no puedes debutar a un jugador de 23 años, 24 años. Tienes que debutarlo 19, 18, 17. Hay que bajar también esa media, ese promedio para debutar a jugadores. Y eso también, pues, te va a dar, pues, una carrera mucho más grande, mucho más larga. Y también, creo que mucho más competitiva. Si es que llegas a un nivel superlativo dentro de lo que es el fútbol. Pero, repito, me dio mucho gusto, me dio mucho, mucho gusto verlo. Y me dio mucho gusto también que la antigua, como repito, está poniendo un ejemplo de cómo se hacen las cosas de ese. Roa Din, están explotando tanto a ese joven que al final terminará en nada. Y tampoco creo que salga de Guatemala. Bueno, Roa, es lo que estamos hablando, que no hay que presionarlo, no hay que moverlo, no hay que llevarlo a un nivel al que todavía no está listo. Pero yo creo que no coincido contigo, que es un tipo que sí va a dar y sí va a salir de Guatemala. Eso sí lo puedo asegurar, porque es un jugador diferente. Es un jugador diferente, es un jugador que tiene correcto mentalidad, es un jugador que tiene condiciones, es un jugador que no lo están echando directamente a los leones. Así que, bueno, son opiniones únicamente de Roa. Tampoco creo que lo estén explotando. El tipo simplemente está haciendo lo que sabe hacer. Es un joven de casi 16 años. Entonces, fue goleador en el, repito, en el Sub-15, luego en el Sub-17, invitacionándole fue también con selecciones de CONCACAF, o sea, a nivel colectivo, aunque sí hizo goles. Y ahora con el Sub-20, pues tampoco fue titular, pero ya lo están utilizando. Entonces, va quemando etapas. ¿Ves la diferencia, Roa? ¿Ves cómo es la diferencia de tirarte directamente a los leones, tirarte directamente a una competencia mayor? Ahí creo que se habría un problema. Entonces, pero no, el tipo le va poco a poco. Y repito, si él empieza a hacer goles, incluso, en esta temporada, que no lo creo, porque todo es un proceso. Si el tipo empieza a marcar muchos goles, yo creo que incluso deberían de, pues bueno, de considerarlo. Dice Roa Dino otra vez. No tienen mercado afuera. Solo exportaron a Santis. Como te digo, no va a salir de guate o ser que vaya al Mundial Mayor. Bueno, Roa, mira, es fútbol. Es fútbol. El decir que no hay mercado afuera, pues yo creo que es una falacia. La verdad. Ah, ¿cuándo el debate sobre el primi? Ah, tú eres un primi lover. Por eso quieres discutir conmigo. Pues no sé. La verdad, Roa, cuando venga Carlitos, hoy no lo tuvimos aquí con nosotros. Pero bueno, sí, cuando sea, podemos debatir sobre el primitivo. Que mucha gente dice que, bueno, que fue un gran técnico. Para mí fue de lo peorcito que llegó. Y sigo insistiendo. Por lo que vi, por lo que viví, que él fue el que hipotecó prácticamente la salida de Guatemala. O la eliminación, la eliminatoria. Entonces, bueno, son opiniones al final de cuentas. Pero sí, te respeto. Si eres un primi lover, te mando un abrazo. Se me hace que te hace falta mucho. Y por supuesto, la gente que piensa diferente, pues enhorabuena. No, esto no es una verdad absoluta. Aquí conversamos, platicamos y ponemos detalles, ponemos temas. Pero bueno, cada quien tendrá una opinión diferente. En el tema de Marvin Ávila, que es el tema principal de este en vivo. Repito, señores, ha nacido o ha debutado o ha arrancado una muy buena historia de fútbol. No hay que adelantarla. No hay que dañarla. Hay que llevarlo poco a poco. Y el chico sí. La verdad que el chico sí va a salir. La verdad que no tengo ninguna duda. Estamos casi al... Este es Roa Dean. ¿Eres de Guatemala o de Honduras? Ya todos esos jugadores de esa generación dicen que el premio ha sido el mejor entrenador que ha tenido. Bueno, me vale misa, Roa. Me vale misa. Yo no me importa lo que la gente diga. Yo te digo lo que vi, lo que viví, lo que analizo. Sería bueno que pensaras de vez en cuando. Es un ejercicio muy bueno. No cuesta tanto. Pero bueno, luego también puedo decir, bueno, te puedo contar que en Honduras no calificó con la mejor selección que tuvo. En Guatemala tampoco. En El Salvador tiene la racha más grande de derrotas. De hecho, lo suspendieron por arreglo de partidos. Entonces, no, de qué me... Roa, de qué me hablas, brother. O sea, no sé por qué la discusión cuando no es un tema en este envío. Pero bueno, igual te respondo que no es nada personal. No es que no me caiga bien. Simplemente no comparto con la mayoría de mis compañeros que dicen que fue el mejor técnico. que ha tenido Guatemala. ¿Por qué? ¿Basado en qué? ¿Qué ganó? Sus números fueron malos. Copa Oro los humillaron. No calificaron a un partido. No pudo hacer nada cuando estaba Gustavo Cabrera fuera para entrar. Dijo, no, es que yo no hago cosas indecentes. Y luego lo suspenden por arreglo de partidos. Roa, por favor, te digo, ¿no? Se me hace que discutir por discutir no nos lleva a ninguna parte. Te mando un abrazo, Roa. Y gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Pero bueno, señores, al final de cuentas, la gente que quiere hacerle la huella a Marvin Ávila Jr. De hecho, me metí a Transfer Market. Todavía no tiene precio. Hay que ver cuánto estaría valorado en el mercado. Pero ya aparece ahí como un jugador juvenil. Ya aparece como un jugador internacional. Entonces, hay que darle seguimiento, como repito, a este muchacho, a este chico. Y bueno, lo bueno es que ha debutado, con lo que ha hecho una asistencia. Y bueno, sin tirar las capanas al aire, sin vender humo y tampoco sin ponerse realmente a pensar cosas de más. Hay que agradecer que el tipo está ahí y que está en una buena edad. Que creo que se repita más, que están más jugadores jóvenes. Y por supuesto que sigan desarrollándose dentro de este bello deporte que es el fútbol. Sigue el Roa, sigue, te cagaste el calentito. Roa, Roa, tranquilo, Roa, es fútbol. Aquí no se juega ni la patria, no se juega ni la vida. Es fútbol, estamos conversando, Roa, tranquilo, tranquilo, tranquilo. El tiempo dirá, recuerda que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. Entonces, tranquilo, no te preocupes. Yo sé que estás tirando ahí rollo en contra de Ávila. Qué bueno. Te digo, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Ávila. Yo te estoy hablando de lo que veo, de la situación que me parece importante en este caso. Me parece importante para un medio como el de Guatemala. Y que también, basado en lo que están haciendo y cómo se están desarrollando, le veo muy buenas vibras. ¿Qué va a pasar? No, no tengo una varita mágica. No leo las cartas. No leo el tarot. Simplemente hablamos de fútbol. Y por lo que he visto, te digo, lo está manejando. Es un buen jugador y es una buena posibilidad. Dice José Mauro. Hoy juega Issa Salorzano con el Puebla. Espero y no se lesione antes de repechar gente del Salvador. Mi estimado José Mauro, ¿sabes qué? Yo estoy en Puebla y quería ver un partido y juegan en Tijuana hoy, curiosamente. Hablamos con Issa hace unos días, lo pusimos en este canal y decía que no sabía todavía porque era algo que tenía que arreglar su club con la federación porque no es una fecha FIFA. No tengo duda que en los próximos días se va a conocer porque, bueno, ya el partido es el 17 de febrero. Pero bueno, sí, ojalá que los dos equipos estén bien. A mí me gustan que las selecciones siempre lleguen con todas sus armas porque es la mejor manera, como repito, de tener espectáculos importantes a nivel de CONCACAF. Dice Robadín. Sí, sí, sí. Roba, tranquilo, tranquilo. Ya no vamos a ir. Lastimosamente ya no vamos a ir. Y como te repito, si estás enojado porque hablo mal del primi o el primitivo Maradiaga, esa es otra cosa, es otro problema. Así que no te preocupes. Si no le pongas mucho sentimiento, no le pongas. Si eres hondureño, pues bueno, no sé, lo tomas personal. Te cuento, mi hija es hondureña, así que no es nada personal. Tengo una hija hondureña que adoro con todo mi corazón y tengo amigos hondureños. Entonces esto no es un tema de nacionalidades, es un tema de análisis. Como te repito, deberías de pensar de repente o analizar un poquito. No es tan complicado, eso me da ejercicio y creo que te caería bien, mi estimado Robadín, que no me ha dicho de dónde eres. Así que bueno, no puedo asumir si eres de Guatemala, si eres de Honduras. Y como te repito, a mí, por más que me tires, la verdad que a mí no me calienta esas cosas. Al final de cuentas, como repito, aquí venimos a hablar, a conversar, a pasarla bien. Al menos yo la paso bien. Si te molestan las cosas que uno dice, pues bueno, brother, ¿qué puedo hacer? Es simplemente una opinión. Así como yo estoy leyendo lo que tú me pones ahí, de que el primi, que esto, que es tu Dios y no sé qué más. Pues bueno, esa es tu vida, es tu pensamiento, es tu universo, no el mío. Entonces te respeto eso y por supuesto ya no voy a seguir pues dándole, pues bueno, mucha atención a lo suyo. Lo que vos digas, mi estimado Robadín, lo que vos digas, eso es, eso es. Pues sí, mis amigos, como les decía, realmente, ah, es del Salvador, mi estimado Roba, ah, mi estimado Roba, mira Roba, yo creo que hay mucho tema del que tienes que preocuparte más que si el primi o de Guatemala. Yo creo que tienes que preocuparte más del tema de por qué Rubén de la Barrera los dejó tirados después de dos meses. Creo que tienes que preocuparte más de David Tóniga, que mañana tiene un juego contra Costa Rica. Y no, y te digo, y no tengo que no puedas opinar, pero tú me dices que cuántos jugadores de Guatemala salieron al extranjero, cuántos del Salvador salieron también. No somos tan lejanos o tan alejados en cuanto a ese tipo de temas, mi estimado Roba. Me explico, o sea, yo creo que hay que ir por partes. Si no estás de acuerdo con el primitivo, pues dime, entonces, ¿fue un buen técnico para el Salvador? Los dejó en la calle, que yo sé, pero los dejó en la calle, de la amargura, no hizo nada, los suspendieron. ¿De qué me hablas, Roba? O sea, estás hablando realmente por hablar. Desde José Mauro, el Monterrey, ¿dónde juegan a Lucía Martínez Pita para ser campeón de la Liga Mexicana? Juega contra la América esta semana. Está bien, es un equipo fuerte, pero está todavía la Liga muy, pero muy temprano. Entonces, yo creo que, bueno, es muy temprano todavía. Es un equipo competitivo. Ana Lucía Martínez está en un equipo, como repito, con muchas jugadoras, con varias jugadoras importantes, y le está sirviendo para llegar a buen ritmo. Y además es figura también, y la tratan muy bien. Estaba viendo las publicaciones de redes sociales, y la quieren mucho en Monterrey. Y ella también, además, ella se siente muy bien en Monterrey. Roba, brother, sí, sí, brother, sí, sí. Tienes toda la razón. Son países que están muy cercanos en cuanto a sus males. Me explico. Entonces, yo no sé, o sea, no sé por qué sacas el tema del primi, por qué sacas el tema de Marvin Ávila. Por ejemplo, yo en El Salvador hay un muchacho, el machito Menjíbar, que me da mucha tristeza que regresa a El Salvador, de la Liga Deportiva de la Juelencia a la Alianza. ¿Y por qué digo esto? Porque es un jugador que tiene condiciones, pero no lo están llevando bien, no lo están asesorando bien. Me explico. Y la juventud no es algo eterno, ¿me entiendes? Sus condiciones van a ser duraderas durante algún tiempo, pero eso luego se va a acabar. A eso refiero, mi estimado Roba, en el caso de Marvin Ávila, que a los chicos con condiciones, los chicos que tienen posibilidades de mejorar, hay que llevarlos bien. Te digo, el machito Menjíbar, si lo tuviera un buen promotor o un buen agente o un buen equipo que lo pueda llevar al extranjero, estaría ya mencionándose por otros equipos fuera de Costa Rica. Algo pasó que no se quedó en Costa Rica. Y regresar a la Alianza es un retroceso, porque es volver otra vez a tu realidad. A eso me refiero, mi estimado Roba. Quizá de aquí salga otro país, pero bueno, de repente alguien lo toma. A eso me refiero, Roba, que hay que aplaudir cuando las cosas se hacen bien, porque no es muy usual en nuestro mundo, ni en Guatemala, ni en El Salvador. Desde José Maduro Monterrey, Tigres van de punteros en la Liga Mexicana. Sí, van de punteros, como te digo. Simplemente, es muy temprano todavía José Maduro en la temporada, y por supuesto, hay que ir paso a pasito, ¿no? Vamos a ver. Ya amanecerá y veremos. Chicos, la verdad que la paso muy bien con ustedes. Tengo que seguir haciendo las cositas por aquí, por Puebla en México. Les agradezco a toda la gente que se suscribe, a los que no lo han hecho, háganlo. Los que lo han hecho un abrazo, y por supuesto, somos una familia. Así que, como repito, yo aquí no me caliento, aquí me gusta conversar con la gente, aunque no estamos de acuerdo en las cosas. Y repito, no tengo nada a favor ni en contra de Maradiaga, pues que él lo bendiga, que él hace su trabajo. Yo nunca voy a decir que un técnico roba, ni él ni otra persona. Yo creo que cada quien le pone precio a su trabajo, y las cosas pueden salir bien o mal. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gustó la manera en la que salió Hugo Pérez de El Salvador. Vi todos los comentarios, vi cómo lo trataron. Esas cosas no se hacen tampoco, porque el tipo hizo su trabajo, y el tipo venía bien. Algo pasó en el camino que se desvió, pero yo fui a la Copa, yo he ido a las Copas Oro por mucho tiempo. En el 2021, El Salvador jugó bien. Y luego, dos años después, pues era, no sé, una lágrima de ese equipo. Algo pasó en ese interín. Alguien falló, alguien no le dio seguimiento a algo, o alguien puso más atrás de las adecuadas. Entonces, por lo que te digo, yo creo que siempre son los que jala para el frente, siempre empujo las cosas. Y cuando hablo, por ejemplo, de Maradiaga, lo hago con conceptos, lo hago con ideas, con números. Me explico. O sea, alguien me dice, no, fíjate que el tipo ganó la Copa Oro, el tipo ganó, no sé, la calificación al Mundial. Tuvo la calificación en las narices y la dejó ir. Tuvo la calificación con Honduras en las narices y la dejó ir. Revisa la Copa Oro del 99. La tuvo en las narices y Guatemala se la ganó en el último partido. Con El Salvador, ¿qué hizo? Entonces, no entiendo. O sea, por ejemplo, la prensa en Guatemala, muchos periodistas o la mayoría dicen, es que el PRI era buena gente, no saludaba. Oye, es que sí, yo prefiero a Mourinho, que es un charlatán, no un charlatán, que es un tipo altanero, pero da resultados, me explico, porque eso es lo que mantiene un técnico. ¿Qué pasó con Jorge Luis Pinto? Gran técnico en Costa Rica. Los llevó a ser de los ocho mejores del mundo en el 2014. No, pero es que el tipo es muy estricto, es muy duro. Oye, ¿de qué estamos hablando entonces? O sea, ¿qué es lo que queremos? Entonces, el Maradiaga sí permitía muchas cosas en las concentraciones, en Honduras y en Guatemala. Y si quieres, como te digo, un día vamos a tener a Carlitos, que es un primi lover, igual que tú, hablar de eso y le voy a preguntar. O sea, ¿bajo qué concepto o qué escuela o qué resultados dejó? Y yo siempre digo, para juzgar a un técnico hay que juzgar dos cosas. Una, lo que ganó, que es lo más común y lo más básico en el fútbol, o la escuela que dejó. Y en eso me baso en lo que decía Marcelo Bielsa. No hay que esperar que la gente reconozca un esfuerzo hecho o un legado que se deja en el fútbol. Pero bueno, si no dejaste ni legado, ni resultado, ni nada, entonces, ¿de qué estamos hablando? Señores, tenemos que irnos. Un abrazo a toda la gente y, por supuesto, recuerden que es su casa, el Blog Centroamericano. Suscríbase. Seguimos creciendo. Hasta la próxima.